Imprenta y librería Marangunich es una empresa netamente magallánica que ha logrado mantenerse durante el pasar de los años, viviendo así los momentos y épocas más difíciles de nuestro país, en especial de la región, otorgando a sus empleados estabilidad y trabajo, una labor intensa y tenaz que prevalece a través del tiempo, dejando una gran huella entre los descendientes de estos tres visionarios que vieron en Chile el porvenir y seguridad de sus más cercanos. El año 2008 asume el liderazgo y el control de la empresa Don Carlos Valladares Marangunich, hijo de Doña Adelina Marangunich. Don Carlos, siendo un hombre visionario y trabajando junto a un gran equipo profesional conformado por 44 personas, ha logrado remodelar el establecimiento y proporcionarle nuevos y mejorados servicios, adquiriendo nuevas maquinarias e insertándose en nuevas áreas de negocios. Durante el fin de semana realizaron la ceremonia de reinauguración de sus dependencias, lo que nos contó su gerente, Carlos Valladares. A través de esta celebración iniciar una nueva etapa, espero que sea próspera, tanto para todos los empleados como para mí también. Y esta ocasión no sería posible sin tres pilares. Lo primero son obviamente los clientes que nos han apoyado por todos estos años. Los segundos son todos mi familia, desde mis abuelos, tíos y abuelos, mi madre, mi padre, que nos ha sido muy importante también en el desarrollo de una etapa de esta empresa. Y tercero por los trabajadores. Acá hay trabajadores que llevan muchos años y sin ellos esto no sería lo que es hoy día. Ha asumido grandes desafíos de los cuales ha salido airoso, logrando mantener una gran historia, sueños y sacrificios, y los deseos de aquellos que algún día pensaron que Punta Arenas sería el lugar en donde emprenderían sus anhelos y que hoy son una realidad.